Las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad, tanto integrales como específicas, y sus organismos de integración de grado superior como las Uniones y las Federaciones, tienen la obligación de informar sobre la ejecución de los superávit que presentan el 31 de diciembre de cada año, eso según instrucciones de la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de la Autoría Presupuestaria. En junio de este año se requirió a todas las organizaciones inscritas ante Dinadeco que informaran sobre el superávit que presentaban el 31 de diciembre de 2015 y también se solicitó a las agrupaciones que presentaran las declaraciones sobre el superávit libre correspondiente al ejercicio económico de los años 2016 y 2017. El plazo máximo para remitir dicha información vence el viernes 7 de diciembre y para facilitar la labor, las organizaciones pueden descargar los formularios del sitio web www.dinadeco.go.cr. La información deberá remitirse con la firma del representante legal al correo electrónico a superavitn.go.cr. Cabe indicar que para el giro de transferencias de recursos públicos se tiene que haber entregado toda esa información, de lo contrario el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad. No podrá girar recursos públicos a favor de organizaciones beneficiarias, como es el 2% que reciben cada año.